Oaxaca Oaxaca lloro por ti Por ti en ti nace Es un ricosito de aquel De una linda mujer Oaxaca te canto con amor Y tu mujer es el hogor Oaxaca de mi corazón Oaxaca de mi corazón Oaxaca Tu montaña y tu marantial Y tu lenguaje son tus hermosuras Oaxaca te canto con amor Y tu mujer es el hogor Oaxaca de mi corazón Oaxaca de mi corazón Tu montaña Te canto con amor Tu montaña hace descansar Y tu cerrar hasta la mar Tus ruinas hace llorar Oaxaca de mi corazón Tu montaña hace descansar ¡Hep! ¡Gracias!